mis emojis y Ok, este es el subido de todo lo que crea que todo lo que te he mandado cientos se tiene que acabar algunos día Andale, mira bien, no tienes que pensar Que todo lo que ofrece el batidón un día se va a acabar Andale, mira bien, no tienes que pensar Que todo lo que ofrece el batidón un día se va a acabar Un día Babilonia se tendrá que acabar Un día los gandayas se tendrá que acabar De que pegue siempre pasa el bacán Pero mientras tanto debemos aguantar Un día los guerrobas se tendrá que acabar Un día los mandados se tendrá que acabar Y nos cuidaremos del esclavitud metal Y el día que se muera, que se muera la robera Hermano, ten conciencia y no aceptes la basura Y el día que se muera, que se muera la robera Y el día que se muera, que se muera la robera Andale, mira bien, no tienes que pensar Que todo lo que ofrece el batidón un día se va a acabar Andale, mira bien, no tienes que pensar Que todo lo que ofrece el batidón un día se va a acabar L fin, mira bien, no tienes que pensar Y el día que se muera, que se muera la robera Y el día que se muera, que se muera la robera Y el día que se muera, que se muera la robera ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!